Música Por unos precios justos para nuestros productos porque no compensan ya los gastos de producción y están acabando con la vida de nuestros pueblos. Por otro lado, pedimos una gestión más eficiente de los pagos de la paz. Al mes de abril no han pagado muchos expedientes correspondientes al año 2016. Por la defensa de la vida de nuestros pueblos y los agricultores y los ganaderos a través de la historia y hoy también son los únicos que el pequeño latido de vida que les queda a nuestros pueblos se los dan ellos. Música